Para acá, arriba y sale. No hay nada, está en la nena, acá está en la nena. Eso es, eso es. Ahora que en el lado sale. En el lado sale, en el lado sale. Sala de acá, saca la mano. Bien. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Sale de la posición en el lado. Sale de la posición en el lado. Bien, 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 bien. Eso es, hombre, bien. Bien, bien, bien. Eso es, tiene la espalda. Vete gancho, vete gancho, vete gancho. Vete gancho, vete gancho, hombre. Apleta, apleta con todo, apleta con todo. Eso es, bien.